Hey muy buenas a todos sean bienvenidos una vez más al canal de Ricky Fútbol, el día de hoy tenemos una gran noticia para todos aquellos aficionados del equipo de las chivas, y es que bien su técnico José Cardoso había pasado por un momento no muy bueno por las chivas, pues saben que este técnico ha carecido de triunfos y en el equipo de las chivas existe una gran molestia por parte de los directivos, pues se esperaba un técnico el cual estaría dispuesto a mejorar el funcionamiento de chivas, pero tras los partidos en los cuales resultó victorioso se ha logrado tener otro concepto del director técnico, se ha dicho que es un técnico el cual resurgiría a chivas como el grande que es, es un director técnico muy capaz que si bien no le fue como se esperaba al inicio del torneo, ha demostrado que tiene actualmente un buen nivel el cual llevará a chivas a algo grande, esperando que a lo largo de la temporada pueda seguir con los triunfos de las últimas fechas y se llegue finalmente a cumplir el objetivo, bueno chicos hoy espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más vídeos, esto fue Ricky Fútbol, hasta luego.